Un puma estará lo suficientemente adaptado para aplicar sus tácticas de caza con un sofisticado estilo en diversos terrenos o hábitats, extendiendo su presencia desde el Yukon en Canadá hasta la cordillera de los Andes y Patagonia, al sur del continente americano, con unos mecanismos imbatibles de caza que lo convertirán en un felino muy experimentado para el ataque, pero un inexplicable encuentro violento con un valiente perro cambiará la percepción de lo que sucede cuando una bestia se mete con el animal equivocado. Pero un león de montaña patrullará grandes territorios, particularmente en solitario, siendo lo suficientemente sigiloso y muy astuto para llegar bastante cerca de la presa, sin que ésta logre advertir su presencia, hasta que de pronto, un salto mortal se activará para salir disparado, extendiendo sus garras retráctiles que se alistan con suma ventaja. Pero he ahí, cuando la lucha por la supervivencia se pondrá en juego, emprendiendo a la presa un precipitado escape para sobrevivir, porque un puma no dará chance, como si se tratara de una segunda oportunidad, y más, aniquilaría a la presa, bastante agitada, en segundos. Es tan variada la presencia de un puma, que incluso se ha registrado el sorprendente encuentro con otro poderoso felino, como lo es el jaguar, en las selvas espesas y profundas, marcando claramente su postura felina, como impulso de la férrea advertencia, dado que no son enemigos naturales, quedando así bien en claro, lo que representa sobrepasar los límites en el terreno salvaje. Pero incluso, encuentros inesperados con personas, se convertirían en los momentos más complicados, haciendo pensar, al instante, a sus protagonistas, qué hacer para no morir en el intento de escape, dejando en una posición de desventaja a las mascotas, que se quedaron defendiendo su territorio, pero, ¿a qué costo? Pero analizando la radiografía de un perro, con la suficiente fuerza y valor, para enfrentar a un puma, diríamos que un dogo argentino, no es un perro cualquiera, porque es una raza genéticamente preparada y mejorada, con otras razas, desarrollado en 1920 en Argentina, lo cual representará, un ejemplar con suma musculatura, bastante grande y muy inteligente, detalles que reflejan fielmente su poder. Cabe destacar, que hubo un registro de un enfrentamiento, entre un dogo y un puma, allá en el 2008, en la que un perro llamado Morocho, salvaría la vida de dos niñas, que se encontraron con un puma, al sur de Argentina, y gracias a su fil amigo, sobrevivieron, y el perro, algo herido, logró convertirse, en toda una leyenda, reflejando su imagen, en lo que sería en esencia, las consecuencias que trae el enfrentarse, con el oponente equivocado, dejando sorpresas no previstas captadas en cámara. Pero analizando el caso, llegamos a la conclusión, de que hubieron factores específicos, para que Morocho ganara a un león de montaña, y probablemente, se debió a que el puma, haya sido uno mediano, enfermo, o tal vez un ejemplar ya viejo, frente a un joven y fornido perro de casa, que ganó la pelea, por simples casualidades del destino, porque un puma, es un depredador muy poderoso, y experimentado, que ha nacido para matar, en la naturaleza salvaje. Suscríbete al canal, si te gustó el contenido, deja tus impresiones, en el apartado de comentarios, regálanos un pulgar arriba, y por qué no, comparte el contenido. Hasta la próxima.